Bienvenidos, función, relación entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde sólo uno del segundo conjunto. Observemos el modelo 1. Tenemos el conjunto A. Recordemos que los conjuntos los denotamos o representamos con letras mayúsculas. A está formado por 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B, A, B, C y D. Los elementos los representamos con letras minúsculas. Entonces decimos, A1 le corresponde A, 2, D, 3, B, 4, C. Es relación, ¿por qué? Todos los elementos del conjunto de partida, es decir, del primer conjunto, le corresponden uno o más del segundo conjunto. En este caso le corresponde de A1. Entonces es relación y es función. ¿Por qué funciona? A cada elemento del primero le corresponde sólo uno del segundo. Cumple las dos condiciones. En el modelo 2 tenemos el conjunto M, 8, y el conjunto P, cuadrado y triángulo. Entonces decimos, el conjunto de partida, 8, el conjunto de partida, el elemento es 8, el conjunto es M, 8 le corresponde al cuadrado y 8 le corresponde al triángulo. Entonces están relacionados todos los elementos del conjunto de partida. En este caso hay un solo elemento, están relacionados, es una relación. ¿Será función? Dice, cada elemento del primero le corresponde sólo uno y a este 8 le corresponden dos. Entonces es relación pero no es función. Modelo 3. El conjunto de partida, X, alfa, theta y gama. El conjunto de llegada, conjunto Y, el elemento es 0 grados. Entonces, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados. Relacionados, sí, sale en flecha de cada uno de los elementos, es una relación. Vamos a ver si es función. Si a cada elemento de la partida le corresponde uno de la llegada, es función. ¿Le corresponde uno? Sí, claro. Que en este caso, a alfa le corresponde 0 grados y a todos le corresponden 0 grados. No importa. Pero, es, lo fundamental es que de la partida todos estén relacionados con un elemento. Este con uno, este con uno y este con uno. Entonces, es relación y es función. Si analizamos el modelo 4, el conjunto R y el conjunto T. R está formado por los signos más, menos y división. Y T por los elementos son A, B, C y D letras en minúscula, porque son elementos. Entonces, todos los elementos del conjunto R están relacionados, porque de cada elemento salen flechas. Hacia el segundo conjunto, que es el conjunto de llegada. Entonces, ¿qué vamos a tener? Todos están relacionados, es una relación. Y será función. Al más le corresponde la A y le corresponde la C. No es función, porque solamente del conjunto de salida, debe, solamente del conjunto de partida, debe estar relacionado con un solo elemento. Y aquí está relacionado con 2, A y C. Cumple para este, cumple para este, pero me debe cumplir para todos. Entonces, que cada elemento del primer conjunto le corresponde solo uno del conjunto del segundo. Entonces, es relación, pero no es función. Una conclusión muy importante para tener en cuenta. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.